¡Floja! ¡Sí, señor! ¡La santa espada! ¡Au, rojo! ¡Floja! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Floja! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno de la fiesta! ¡Qué bueno de la fiesta, hermanos! ¡Cuándo te confesó! Fue una fiesta pa' traer Cuando conté me pensé ¡Ale, hola! ¡Gracias, señor! Fue una fiesta pa' traer Cuando conté con él platiqué Y yo le acepté y él perdonó ¡Gracias! Cuando conté con él platiqué Y yo le acepté y él perdonó ¡Gracias, señor! Y el hilo, padre, el hilo de recommended No hayas más, no hayas más ¡Aleluya! ¡Muchas gracias por escuchar, hermanos! Cuando te confesó Fue una fiesta pa' Cuando encontré Jesús ¡Muchas gracias, señor! Fue una fiesta pa' También Cuando encontré Con el mar Y yo lo acepté Y él perdonó ¡Ponte la cámara, hermanos! Cuando encontré Con el mar Y yo lo acepté Y él perdonó Con ustedes, hermana Pedro Ninguno se salva Ninguno se salva Si no es por creer ¡Todo! ¡Aleluya! Ninguno se salva Ninguno se salva Ninguno se salva La mujer que no agilty Ninguno se salva ¡Todo! Y yo no estoy la mujer que no se ve, que se ha venciado, se pensará Jesús al panclet, Jesús al panclet, hoy está el puro de atleta Aleluya, Jesús al panclet, Jesús al panclet, hoy está el puro de atleta Aleluya, Jesús al panclet, hoy está el puro de atleta Aleluya, Jesús al panclet, hoy está el puro de atleta La chate, la chate, la chate Nesos al panclet, Jesús al panclet, hoy está el puro de atleta Aleluya, Jesús al panclet, Jesús al panclet, hoy está el puro de atleta Aleluya, Jesús al panclet, hoy está el puro de atleta Aleluya, Jesús al panclet, hoy está el puro de atleta Aleluya, Jesús al panclet, hoy está el puro de atleta Ninguno se salva, ninguno se salva Si no es por Cristo Aleluya, gracias Señor Ninguno se salva, ninguno se salva Si no es por Cristo Aleluya Señor El hombre que no te entiende Si no es por Cristo 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 Señor Si no es por Cristo Si no es por Cristo Gloria Padre Si Señor Ayúdame 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 Ayúdame